¡Alto ahí! ¿Ya verificaste? Aquí te traigo la información que necesitas para realizar tu proceso para este primer semestre de 2024 en LedoMex. Programa tu cita con anticipación, solo tienes que ingresar al sitio web con el link que aparece en pantalla. Primero, selecciona la opción que se ajusta a tu vehículo, después introduce tu número de placas, serie, modelo y un correo electrónico al que tengas acceso. Una vez que completes el proceso, sabrás al instante si tu vehículo es apto para verificar, así como las fechas y verificentros disponibles para tu cita. Recuerda que el primer semestre de verificación va desde enero hasta el 29 de junio del 2024. Aquí te dejo las fechas correspondientes según la terminación y el color de tu placa. ¡Listo! Ya estás preparado para la verificación vehicular. Programa tu cita y si quieres estar al tanto de más detalles, síguenos en nuestras redes sociales de Toluca la Bella Sede. Programa tu cita y si quieres estar al tanto de más detalles, síguenos en nuestras redes sociales.